¿Qué tal amigos de Más 23? Sean todos bienvenidos a este bloque de entrevistas. Quiero que sepan que tenemos a uno de los artistas más ad del momento y de la historia urbana panameña. Bienvenido a las cámaras de Más 23, el mismísimo Japanese, que hoy no viene solo, viene en combinación de Prince Balboa. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están allá? Saludos, saludos a todos. Por acá, tú sabes Prince, desde casa, trabajando y al igual que nosotros no paramos de trabajar, ustedes tampoco paran de tirar buena música, un junte en tiempo de pandemia, una canción que ya superó las 200.000 vistas. Cuéntame un poquito cómo fue a trabajar este tema en plena pandemia. Bueno, Prince mandó las voces. Yo fui grabado donde el productor DJ Vine y grabó donde Elian. Se juntaron los temas. Yo hice el video acá para hacer el video. Yo hice tu parte del video allá. Y la vaina se pusieron hat. Ahora mismo esto está rodando por todos lados, hasta por Europa. Oh, ¿qué países de Europa, ya, pa? Yo ya ahora mismo estoy sonando en Ucrania y en Rusia. Oh, ya, pa. ¿Y qué canción está sonando por allá? Está sonando esta con él y está sonando una de que, con una palabra que no puedo decir, que es en inglés, que está sonando allá en Europa. Sonando, sonando en Rusia. Tú viste la noticia de la vacuna, Yapa, de que ya la descubrieron en Rusia. Tú era hasta allá, ya, pero yo no me hubiera inyectado de esos modos, porque yo no tenía la vacuna. Imagínate, imagínate una gira que llamen al Yapa y por allá. Ya se abrieron los vuelos, así que imagínate una gira por allá. Yapa iba a ser el primero en la lista de la vacuna, va a estar hat. Va a estar hat. Y hablemos un poquito de esta canción que se repita. ¿De qué nos habla esta canción? Bueno, en la canción, a él le gustaba la canción, que no se repita, que era con Dienya. Y él lo cantó y él me dio, vamos a hacer así, el tributo a Dienya y hicimos este tema. Así mismo. Prince Balboa, tú eres primera vez que nos visitas por acá por Más 23, que estás con nosotros en esta entrevista. Cuéntale un poquito a los televidentes que están en sintonía, ¿quién es Prince Balboa? Bueno, Prince Balboa es un artista, productor, algo de todo. Yo, yo acá en Miami yo grabé la voce mía, yo grabo voce y hago un poquito de todo. Y le metí al video también. Prince Balboa es un artista panameño, nacido en Panamá y creció acá en Miami. Jorge Luis, mira la mascarilla de Japanese, dice, la calle no tapa o nos tapa. Módela ahí a la gente de Más 23 tu mascarilla. Porque de un lado dice no está para humanos y en el otro dice la vaina tajada. Japanís, mira, ahora que tú tienes esa mascarilla, tú eres una de las personas más respetadas en la música urbana panameña. Te pregunto, hay muchas personas que se preocuparon por ti cuando se dio la noticia de que la gloria más grande panameña dio positivo al COVID. Muchas personas decían atacándote, personas que buscaban siempre lo negativo. No, que Japanese ahora está contagiado. Yo quiero que en las cámaras de Más 23 tú aclares cómo sucedió todo y que gracias a Dios está bien, porque sigues tirando buena música. Yo nunca tuve en ningún momento internado nada de eso, sino que yo con todo respeto al señor Durán, yo fui y lo saludé. Y me monté al carro, me puse mi respectiva mascarilla, me puse mi alcohol normal y ya a mí no me dio nada de eso. Yo no salí de ningún lado enfermo, ni estaba enfermo, porque yo sufro de diabetes y de la presión. Entonces, si yo cojo un virus de eso, yo me voy a morir. Tú estás clarito que ya tú estás en la lista. El día que tú digas que yo tengo coronavirus, yo me morí. Con esto te digo. Claro, Japaní está en la lista de alto riesgo. Pero bueno, lo importante es que Japaní sigue con buena salud para seguir regalándonos buenas colaboraciones como esta. Eh, hay que hacerle una última pregunta. Esta será la primera de muchas colaboraciones que vamos a tener por acá de parte del señor Prince Balboa y Japaní. Ya, ya tenemos algo cocinando por ahí. Aparte de que se despira, tienen otra. Sí, hay otro tema que va a salir como dentro de un mes. Un tema super hack que ya él tiene guardado ahí que ya grabamos, pero estamos esperando tirarlo y ya tú sabes. Criminal. O sea que dentro de un mes se vienen a la vuelta por acá entonces. Y así vamos a presentar a la gente su video que se repita del Prince Balboa junto a Japaní. Que este video tiene más de 200 vistas en YouTube. O sea, en menos de una semana. Estamos trabajando. Así que, ya ustedes saben, estamos, estamos, la calle no está para humanos, arriba de Dios no vive nadie. Y ustedes saben, Más 23. Tu casa, tu casa, Japaní, esta es tu casa. El primer artista de Más 23 fue Dienge, Japaní, para que ustedes sepan, no fue ni un romántico. Para que ustedes sepan. Yo siempre le digo la historia a mi amiga. Y el primer día nos ganamos premios con Oscar y todo. Con un premio de vidrio y todo. Y hace tiempo. Y hace tiempo. Palabras del artista más querido en el gueto, papá. Que hace poco también tiró su buen par de latch en los Bulls de Chicago. Pero de eso lo hablamos otro día. Mientras tanto, vamos a ver la colaboración junto al señor Prince Balboa. Lo quiero mucho, Dios me lo bendiga. Bendiciones, Más 23, lo número uno en la calle. Número uno, Más 23, lo más hard. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo.